Saludos madridistas, bienvenidos a la jornada 25 de esta primera división autonómica en su grupo primero en la ciudad Real Madrid, donde se va a disputar este encuentro perteneciente a la jornada 25 entre nuestro Real Madrid Juvenil C, partido de división autonómica, es decir, partido que hay que trabajar, partido que hay que esforzarse, partido que hay que ganar en el día de hoy y para el cual Álvaro Gómez Rey va a disponer el siguiente once titular, que ya vemos en Real Madrid Televisión con Jorge en portería, línea de cuatro para Roy, Borja, Miguel y Leiton, por delante Cestero e Izan la derecha para Eric, la izquierda Juan y Prieto, por delante pareja de medio centros para Pablo y Donoso la derecha será para Javi, la izquierda para Adrie, enganchando estará Iván con el nueve para el gol estará Unai, conocidos los 22 protagonistas, conocidos también ahora mismo en este sorteo de campo que atacará el San Fernando de izquierda a derecha, el Real Madrid Buen partido, es verdad que muchas veces hay gran diferencia, pero aún así, tanto de uno como de otro equipo se pueden sacar cosas interesantes para que se pueda trabajar Busca la apertura de la mano izquierda, Leiton, le va a colgar el balón que vuela centro lateral el remate de Roy RIN, 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 RIN GOOOOOOOL Sonó rápido, rápido, rápido el despertador, apenas un minuto de lado a lado, toco y me muevo toco y me muevo, balón desde la izquierda para la derecha para que marque el primero, el Real Madrid se adelanta, el equipo se adelanta, el juvenil C 1-0 Para adentro, el gol, mejor no pudo empezar el partido Juan San Fernando, que quiere recubrar muy arriba balón entre líneas ahí falta falta, falta, falta y va a haber la cartulina amarilla, Leiton más de manera rápida disparado, ejecutado Esa es la cartulina amarilla Bueno, al final es verdad que ninguno de los compañeros ha dicho nada 3, 4, 5 futbolistas del Real Madrid buscando el remate ahí está el centro Alex arriba, busca el segundo palo la mete dentro, el remate El laboratorio de Álvaro Gómez Rey que salió de cara que es segundo del Real Madrid la jugada Alex le da muchísimo, muchísimo vuelo para que la vuelva a meter dentro Izan, el remate poderoso Renault para cabalgar balón hacia la izquierda no hay fuera de juego viene Eric en el segundo palo la pide Jacobo toque con el exterior mete las manos marca el tercero el Real Madrid otra vez al contragolpe otra vez volvió a Galopar a volar el conjunto de Álvaro Gómez Rey por la banda izquierda el centro con el exterior que se queda algo corto no logra conseguir atraparlo el guardameta del San Fernando y llegó Alex Sánchez para marcar el tercero bueno, buena jugada de contra fenomenal Ceste que muy buenas vienes a Valdebebas y evidentemente pues fíjate cómo están ojo Roy el centro Jacobo queda suelto el remate pues bajo palos ha sido bajo palos para evitar el cuarto de mar sensacional Ceste como, bueno, fenomenal cómo se ha llegado desde línea de fondo cómo ha puesto el Sánchez vamos a verlo no estoy muy seguro es Cestero Cestero que va a picar el balón para la llegada de segunda línea Yago, 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 Yago arriba, vía fuera de juego de Yago para mí fíjate no ha marcado gol pero Cestero está para mí interpretando el partido a las mil maravillas efectivo que más sobre todo que más en contra Cestero que le da amplitud a la jugada con Erick Erick a correr Erick a galopar intenta marcharse Erick a apura le pega Erick en dos tiempos salvo Marcos buena jugada de Erick él lo buscó los ataques continuados del Real Madrid ojo que aparece Javi posiblemente el futbolista que más lo intentó en la primera parte ojo Javi el remate ay qué parada pero bueno pero bueno qué parada qué disparo de Javi la parada de Jorge Noso esa última acción ahí estamos viendo la parada buenísima de Jorge el remate tremendo hacer ninguna jugada y lo que puedes hacer es colocarte bien defender bien y ojo Alex el remate buena parada buena mano abajo ahora del guardameta de Mario es el máximo artillero por otra parte del San Fernando seis tantos sí ahora de poner en ese balón en movimiento Erick Erick tocando de nuevo para Alex se marcha del primero continúa Alex sales a la frontal Diago el remate qué golazo ay qué golazo de Diago que vamos a ver parece que lo ha pitado penalti Palen ¿por qué te digo esto? Alex Sánchez muchas veces golpea los penaltis claro pero Alex Sánchez que por cierto es el que ha recibido el penalti sabe del golazo que había marcado Diago entonces dice tíralo tú pues mira detallazo con el que nos quedamos ahora mismo en el partido para el cuarto lo va a buscar Diago lo busca desde los 11 metros Diago la parada de Mario y la parada de Mario que para donde Mario doble ocasión para buscar ese gol Diago y la doble parada del guardameta que evitó el cuarto del Real Madrid bueno fíjate con un balón muy muy alto que da una parábola excesivamente alta pero que luego cae con una rosquita y Diago 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 ahora sí ahora sí ahora sí Diago quizá no fue de la manera más vistosa como habría sido la anterior pero sabes lo que dicen Palen que esto también vale marca el cuarto el Real Madrid lo marca Diago que tenía la espinita clavada primero del gol que le anularon segundo el guardameta pues a la tercera suele decir el dicho valga la redundancia que va la vencida lo marca Diago cuatro para el Real Madrid cero para el San Fernando bueno bueno pues mira ahora de alguna manera se ha quitado esa espinita del penalti del golazo el cuero humanes hacia atrás toca el balón de nuevo hacia la espalda ahí aparece Jaime que se puede animar el golpeo de Jaime qué golazo qué golazo de Jaime que se animó a Valdepeñas Valdepeñas tremendo el latigazo de Valde para marcar para poner el punto y final del encuentro bueno el control armó apuntó disparó para adentro marca el quinto el gol número 90 de la temporada para el juvenil C golazo la golpeó viendo directamente ese final del encuentro tres puntos más va a dar el minutito y fíjate es lo que te iba a decir pues no añades nada se evitan este tipo de cosas sí al final yo creo que esto ya además fíjate que el San Fernando no había dado ni al son de tarjeta pataditas esta no entre comillas es una buena zancadilla intenta controlar el balón tocando la zona central quiere mandar hacia la izquierda ojo el balón ojo la enterrada por ese costado qué bien el San Fernando ahora buena jugada el remate a las manos de Jorge y esto ahora sí se va a acabar esto ahora sí se va a acabar pita al colegiado final del partido 5-0 muchas gracias Miguel Palencia un placer Julio y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión hasta la próxima ¡Gracias!